Bienvenidos, neurofans, a otro capítulo del análisis corporal. Yo soy César Ceballos, fundador de Umentory, y ayudo a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel con una metodología de alto impacto rendimiento comprobada. Hoy analizaremos el lenguaje corporal de Robert Downey Jr., que mostró en una entrevista de hace algunos años, en octubre del 2014, y en la que muestra cómo es su relación con su esposa Susan Levitt o Susan Downey. Analicemos pues el lenguaje corporal de Robert Downey Jr. y Susan Downey. Comenzamos observando a la señora Susan viendo a Robert con una sonrisa amplia y un contacto visual intenso. Por su parte, Robert muestra su anillo de casado, aunque en una posición algo cerrada. Esto es un indicio de que Susan se siente orgullosa y admira a su esposo. Mientras que en ese momento, Robert se muestra más interesado, más en lo que acontece ahí a su alrededor, es un contexto. La proxémica, es decir, el significado social de las distancias en esta pareja es muy reveladora. Están literalmente hombro contra hombro. Están haciendo un contacto. Esto es un indicio de que tienen una relación extremadamente íntima. Aún como pareja, la distancia que guardan el uno con el otro, en relación con el otro, tiene gran significado. En este caso significa que la confianza e intimidad que guardan entre sí es bastante elevada. En las tomas, para el material que hacen, se observa que Susan frecuentemente se muestra deliberadamente la mano de ella tocando a Robert. Esto comunica, de manera no verbal, que se busca anunciar a todo el mundo que Robert es de ella, es de su propiedad. No es en el sentido de cosificar a una persona, sino que Susan lo siente suyo. En otra toma, Robert Downey alza los brazos abiertos en señal de victoria. Susan no deja de apapachar y acariciar a Robert. Esto indica que la afortunada y plena es todavía mucha. Los brazos hacia arriba, en forma de vet, de victoria, están asociados con emociones positivas. Robert, a su vez, pone la mano en la espalda de ella, lo cual es un indicio o significa protección. Y también toca el torso bajo de Susan, a la vez también para dejarse recibir las caricias. Robert se toca con los dos dedos en la boca. Como esto significa una autocensura, quiere expresar algo, no necesariamente es algo bueno o malo, simplemente está evaluando si decirlo o no. ¡Conclusiones! Robert Downey Jr. es un tipo que proyecta un gran carisma y mucha seguridad. Gran parte de esta seguridad que está proyectando es gracias a una relación estable, que el mismo Robert valora mucho. Esto ya lo ha reiterado en varias entrevistas, ya que después de salir de situaciones muy oscuras de su pasado, en su vida como drogadicción y excesos, encontró en Susan una persona con la que se siente pleno y feliz, y se nota. El cuerpo no miente y esa seguridad y estabilidad emocional se ve proyectada dando y comunicando de manera no corporal todo ese carisma y actitud que nos fascina de Robert Downey. Esa actitud de Super Stark, el también protagonista de Tony Stark. La gran cercanía corporal, aún fuera de las sesiones fotográficas, comunica que esta pareja tiene un alto grado de intimidad, confianza y amor el uno por el otro. Prácticamente no hay momento que no tengan un contacto físico el uno con el otro. Los rostros relajados cuando están juntos, la felicidad, la sonrisa, comunican armonía y una gran conexión entre ellos. Las sonrisas son sinceras, involucran los músculos que circundan los ojos, entonces esta pareja parece que es de las que durarán para siempre. Con más de 14 años juntos parecen derramar miel sobre hojuelas como dos chiquillos. Neurotips. Las parejas no pueden ocultar el nivel de relación que tienen de manera inconsciente se alejan o se acercan el uno del otro, dependiendo de su nivel de confianza e intimidad o conexión, amor o enamoramiento, o como le quieras llamar. Quizás puedan fingir un rato, pero en cuanto es auténtico el sentimiento, la conducta es reiterativa. El tocarse el uno al otro, las caricias, las muestras de afecto, refuerzan las relaciones. Para muchos, el enamoramiento no es más que química. Cuando estamos con alguien que nos gusta, sentimos maripositas en el estómago, es en realidad una serie de síntomas de estar enamorados, que es el resultado de una serie de neurotransmisores, hormonas y sustancias endógenas, pero principalmente de un neurotransmisor llamado dopamina. La dopamina está involucrada en el deseo, la felicidad y la sensación de placer. Desafortunadamente, la liberación de este neurotransmisor se va disminuyendo con el tiempo y se desensibilizan estas emociones de estar enamorado aproximadamente a los tres años. Por eso muchas parejas a los tres años pelan sus pollos. Muchas parejas se separan, más o menos en ese tiempo, porque se les agotó esa fuente de felicidad a la dopamina, pero en parejas exitosas, lo que las mantiene juntas es la hormona de la oxitocina, conocida como la hormona del amor, que es un neuroquímico asociado con el apego y de mantener unida a la pareja. Disminuye el estrés y la tristeza y nos hace más empáticos. No olvides darle me gusta, suscribirte a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis. Por favor, escríbeme tus comentarios aquí abajo y sugerencias de qué otros análisis corporales podemos hacer para ti en los siguientes capítulos. Te invito a acceder al curso gratuito de los principios del lenguaje corporal, cuyo link está disponible en la descripción de este episodio. Yo soy César Ceballos y te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en Neuro Lenguaje para el Bien. Una cosa más, como viste o verás en el curso gratuito que ofrecemos de los principios del lenguaje corporal, hay uno que es la repetición, la constancia, la observación y la coherencia que deben estar presentes antes de un diagnóstico. La gran pareja que forma Susan y Robert no se muestra solo en esta entrevista que analizamos. Como podemos apreciar, muestran el mismo comportamiento en este otro evento publicado un año después de esta entrevista o de este material, donde su relación es consistente como hasta ahora y así hay infinidad de testimonios hasta la fecha. Buenaventura a todos aquellos que hemos encontrado a una pareja que nos complementa y haga mejor nuestra vida y nosotros las de ellas. Hasta el próximo capítulo, Neurofans. No me falles, amiguito.